Bueno, Masi, ¿estás preparada para el segundo día con Aquí la Tierra? No soy yo, después de la que me habéis liado ayer con las cabras, no sé ya qué esperarme. Mira, ha venido a saludarte, Masi. Pero que más jodes, por favor, que simpático. Ayer con cabras y hoy burros. Todo lo que sean animales, me encanta. A ti te gustan mucho los caballos, ¿no? Sí, de hecho he trabajado con caballos en series. No sé yo qué tal los burros, porque, no sé, vamos a ver, ¿no? Mira, Masi, que te voy a presentar a Alex, de Dejando Huella. Hola, Alex, ¿qué tal? Encantado, Macho. Te vamos a echar una mano. Vale, perfecto. Vamos a prepararla para ponerle unas alforjas. ¿Qué hacéis con ellos? Pues hacemos rutas, paseos. ¿Y cuál es el objetivo? Aprender cosas de la naturaleza y que no se pierdan los burros. He escuchado que son muy curiosos. Mucho. Cada vez que viene alguien nuevo, se van a interesar y a curiosear alrededor. Hoy ya hemos vestido a Olivia para salir de paseo y estos tienen muchas ganas. Mira, este es Roque para Maxi. Margarita para ti. Margarita, vámonos. Y Olivia para mí. ¿Qué instrucciones tenemos que saber? Pues tienes que llevar el burro atado en corto, que te tiene que hacer caso. ¿Qué tal, Masi? Muy bien, Roque es muy simpático. Roque, ¿te vienes a verme a Mérida este verano? Del 19 de agosto al 23. Vamos a estar por allí. ¿Te vienes? ¿Te viene bien de fechas o no? Ha dicho que sí. Alejo y David, ellos se han puesto las botas y nosotros también queremos comer, ¿verdad, Maxi? Yo creo que sí. Venga, Roque. Un placer, Macho. Nos vemos. ¿No te gustan las hamburguesas? Sí, eso sí me gusta, Irene. Nos vamos a comer la mejor hamburguesa de Madrid con carne de Sierra de Guadarrama. A ver, habrá que verlo eso, ¿no? Venga, que te lo enseño. Siempre he querido hacer una cosa cuando estaba en una cocina. Tengo la mesa a cuatro pedazos y el postre de la tres, Rappos. Masi, ¿no la has marchado? No puede salir si no lo marchas. Yo así no puedo trabajar. Venimos a hacer la mejor hamburguesa. ¿Qué lleva? Bueno, pues lo más importante que lleva es la carne en Sierra del Guadarrama, las terneras de aquí. Es una indicación geográfica protegida y hemos conseguido que al final se obtenga una carne perfecta. ¿Cuál es la clave para hacer la hamburguesa perfecta? Bueno, la clave, la temperatura tiene que estar ideal. Más que mientras estamos haciendo la carne, es súper importante el pan. El pan tiene que tener una mantequilla especial de la zona, ¿vale? La tenéis que montar perfectamente, ¿eh? Ah, vale. ¿Con qué rodaje te quedaría de todos estos años? Me gustó mucho una serie que hice que se llamaba Toledo. Me gustó mucho porque era como un sueño cumplido de pequeño, ¿no? Estar con caballos, con espadas. Y acabas de estrenar dos series. Valeria y Desaparecidos. Desaparecidos también fue como un sueño cumplido el hacer de policía, que era una cosa que me llamaba mucho la atención. ¿Cómo eras de pequeño? Me gustaba siempre estar con la bici o con la moto. No paraba. Y he sido muy buen niño. No estaría, es para felicitarlos, ¿eh? La disborda. Bien, bien, bien. Gracias, Rafa. Muchas gracias. Yo no aguanto más ya, ¿eh? Pues espera un poco que tengo una sorpresa para ti. A ver, ¿qué pasa? Pues que ya eres terrícola de honor de aquí la tierra. Ah, vale, vale. Ahora sí, no veo emoción en tu cara. No, no, un montón de... Fíjate, no me estoy comiendo la hamburguesa. Te la pones tú y nos hacemos una foto para el recuerdo. Fíjate, no me estoy comiendo la hamburguesa.